Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy les tengo un rompecabezas súper súper especial se llama Bouquet de la colección Stories de Dr. Puzzle. Así que comencemos con este vídeo. Bueno el rompecabezas trae pues dentro de este sobre estas dos tarjetitas en una viene como la historia del rompecabezas o cuál es la temática del rompecabezas como tal y en la otra viene una tarjeta de agradecimiento de parte del fundador que es Timur Dinef y acá vienen pues otro rompecabezas. Vela número 3. Cuando la abrimos. Es como de arcilla. Está muy chévere, huele súper rico. Me pareció un detalle chévere, nunca había tenido un rompecabezas que venía con una vela así. Es un toque muy agradable. Música 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 Bueno y hemos terminado de armar nuestro rompecabezas. Realmente me encantó la experiencia. La vela huele súper súper rico. Recuerden que dependiendo del rompecabezas que escojan viene una vela con una fragancia diferente. Este rompecabezas además en la parte de atrás trae una ilustración grabada que hace referencia a la historia del rompecabezas y cada rompecabezas tiene su propia historia. Voy a mostrarles como se ve. Voy a mostrar como se ve como se ve como se ve. Voy a mostrarles como se ve la parte de atrás. Voy a mostrarles como se ve la parte de atrás del rompecabezas. Por eso es que se encuentra ubicado en este cartón porque la idea es voltearlo para que ustedes puedan ver que hay en la parte de atrás. Música 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 finales las piezas son súper gruesas son piezas de 6 milímetros de grosor encajan perfecto hay mucha variedad de piezas y además los cortes irregulares de las piezas hacen que sea súper fácil armarlo me pareció que 330 piezas está súper bien me encantaron las winces en este regalo o esta tacita de té sin duda es mi winces favorita me encanta el hecho de que los winces están súper relacionados con la historia de rompecabezas el hecho de que toda la parte de atrás del rompecabezas sea una escena es un buen toque realmente nada más lo había visto en el pulpo de un hidrato no lo había visto en ningún otro rompecabezas de madera y ese detalle me encanta sobre todo porque es muy intencional y está muy relacionado con la historia detrás de rompecabezas mi recomendación es que este rompecabezas lo armen sobre un cartón para que después le puedan colocar otro cartón encima voltearlo y mirar la parte de atrás está realmente en este en particular esa es mi recomendación no todos los de madera que armado tienen eso pero como éste tiene ese detalle eso facilita mucho el tema de voltearlo realmente arremar el rompecabezas con la vela prendida es una experiencia totalmente diferente si te colocas la vela colocas música entras en otro modo y realmente recomendado haganlo una ilustración tanto por la parte de adelante como por la parte de atrás es divina o sea obviamente jugar más el rompecabezas por la parte de adelante y no tienes ni idea de qué está pasando por la parte de atrás pero cuando volteas el rompecabezas y ves como en la escena completa esa me encantó realmente es de las cosas que más me gustó de este rompecabezas la parte de atrás la parte de adelante también es muy colorida o sea las flores los detalles los limones con muchos detalles se siente súper premium desde el momento en que lo abres es una caja de cartón primera vez que arma un rompecabezas de madera y la caja es una caja generalmente este rompecabezas tienen como en cajas que son un corte láser el tema de que la caja sea impresa y tenga toda esa calidad de detalles le da un toque diferencial súper chévere y el tema de los pergaminos cuando abres el rompecabezas en el primer momento realmente es wow y el montón de detallitos que trae que la tarjetita envuelta en un sobre sobre lindo la vela que es toda la experiencia general súper súper recomendada bueno eso ha sido todo por hoy muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este vídeo recuerden que si este vídeo les gustó pueden darle like y compartirlo con cualquier persona que pueda estar interesado y si no se han suscrito a mi canal los invito a suscribirse y nos vemos en un próximo vídeo de rompecabezas chao y y Gracias por ver el video.